Hola, bienvenidos a este tutorial de Illustrator en el que vamos a aprender cómo hacer una ilustración basándonos en una plantilla, basándonos en un dibujo que ya tenemos hecho, una imagen y utilizando la herramienta de pintura interactiva para ganar tiempo. Vamos a echarle un vistazo, este sería el dibujo que vamos a hacer sin colorear y si pasamos a la página siguiente tenemos el resultado, es una ilustración de HeadCandy y vamos a empezar sin más, vamos a Illustrator, vamos a hacer un documento nuevo y vamos a hacer un documento del tamaño que sea, me da igual, vamos a decirle que el perfil sea por ejemplo web, porque vamos a hacerlo en RGB, bueno lo importante es que sea RGB me da un poco igual todo lo demás, vamos a decirle si queremos aquí RGB si esto da un poco igual ok y ahora vamos a colocar la imagen que vamos a utilizar de base, de plantilla desde archivo, colocar y aquí tenemos la imagen en formato png vamos a decirle que la enlace, vale, para que no esté incrustada, no viaje con el archivo de Illustrator y vamos a utilizarla para calcar, con lo cual tenemos que decirle que le haga plantilla, esto de hacer la plantilla lo podemos hacer directamente al colocar la imagen desde aquí o lo podemos hacer desde el panel de capas si le damos a plantilla directamente lo que va a suceder es que va a colocar la imagen y si nos fijamos en el panel capas ya aparece dentro de una capa de plantilla lo veis esto de hacer una capa de plantilla es tan sencillo como colocar una imagen en una capa darle doble clic a esta capa y marcar esta casilla de plantilla en un principio la vamos a desmarcar porque si os fijáis necesito bueno no hace falta tampoco sí, vamos a desmarcarla en un principio porque esta línea negra es el tamaño de la mesa de trabajo es la mesa de trabajo y la imagen es mayor entonces lo que quiero es que la mesa de trabajo se adapte al tamaño de la imagen eso lo hacemos sencillamente seleccionando esta herramienta la de mesa de trabajo y dándole doble clic a la fotografía vale si lo hemos hecho bien la mesa de trabajo tomará el tamaño de la foto y vamos a darle doble clic a la capa y a volver a decirle que sea plantilla una de las cosas que caracteriza a las capas de plantilla es que se atenúan las imágenes se vuelven más claritas para que se pueda dibujar sobre ellas más fácilmente otra característica es que esa capa nunca se imprimirá ni por error ni se exportará cuando exportemos el archivo por error ¿de acuerdo? si a alguien no le gusta que se atenúe la imagen siempre podemos cambiar este valor a los 75 o lo que sea ¿de acuerdo? vale podemos empezar sin más a dibujar en la capa 1 ¿de acuerdo? para dibujar esto lo que vamos a hacer es hacer líneas rectas vamos a darle a la P para la pluma vamos a quitarle el color vamos a ponerle el relleno vamos a ponerle un contorno de 0.25 por ejemplo y vamos a darle a la A y nuevamente a la P para poder disponer de la flecha blanca cuando lo necesitemos vale este es el método que voy a proponeros hacer líneas rectas y a continuación cuando vamos a hacer un ejemplo voy a quitar las guías inteligentes con comando U lo dicho vamos a hacer líneas rectas vale cuando hayamos terminado de dibujar líneas rectas lo que haremos será cogeremos la herramienta convertir en punto de ancla y valiéndonos de esta herramienta tan buena que trae el Illustrator a partir de la versión CC 2014 creo simplemente tendremos que pulsar y curvar con cuidadito para adaptarnos a a la línea que tenemos por debajo ¿de acuerdo? aquí igual muy importante que se toquen las distintas líneas que convergen es decir que esto más o menos acabe haciendo conexión si no se tocan no pasa nada porque luego lo podremos retocar a la hora de hacer el el coloreado pero es interesante que se toquen ¿de acuerdo? porque si no se tocan el problema es que no se colorearán bien con la herramienta de pintura interactiva ¿de acuerdo? vale pues sin más vamos a empezar a darle caña a esto ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Gracias. 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 Bueno, hay que pensar que realmente no hay que ser tan detallista como estoy diciendo, porque esta ilustración, ya sea que se muestre en pantalla, ya sea que se imprima, se va a ver desde muchísimo más lejos. Una vez que esto lo conviertes a píxeles, todos estos detallitos no se aprecian. Entonces realmente no hay que ser tan detallista como estoy siendo. Yo creo que más o menos trabajar una distancia tal que así sería más que suficiente. Igual que lo de los puntos que estoy dándole de vez en cuando a convertirlos en suavizados. Es para que no se aprecie supuestamente el corte, pero realmente desde cierta distancia no se aprecia que ese punto no está curvado, no es de curva. No. 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 Gracias. 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 Estoy intentando cambiar el grosor del trazo, pero no funciona. Esto yo creo que es porque el trazado es muy intrincado. Vamos a intentar cortar aquí con la tijera. Vamos a darle un momentito. Vamos a intentar cortar estos trazados que están unidos por aquí. Vale. Y una vez que ya se han trazado los individuales, le vamos a intentar poner el grosor 0.25 cada uno. Este todavía no se deja por algún extraño motivo. Bueno, no sé muy bien por qué está haciendo esto, la verdad. Ya. En fin. Bueno. Bien. 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 Están aquí. Gracias. 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 Bueno, para quitar estas líneas lo que podemos hacer es seleccionarlas. Estas líneas que se cruzan no deberían estar así. Entonces podemos utilizar esta herramienta que se llama Creador de Formas. Pulsamos Alt y arrastramos. Entonces las zonas por las que pasemos con el ratón se combinan y se arreglan. Bueno, vamos a seleccionar también estas dos líneas. ¿Veis? Bueno, ya queda poquito. Después, Bill, eso teина es al histórico. Así ahora mejor vamos a seleccionar. Bueno, ya te de84 es una montilla. Ya siempre va a seleccionar. Si nos queda, vamos a seleccionar. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer esto, vamos aquí, nuevamente, a seleccionar ambas listas del líneas esta y esta y a utilizar la herramienta creador de formas con alt para quitar esa línea de ahí la herramienta creador de formas con alt para quitar esa línea de aquí estas líneas las estoy haciendo directamente porque si no si las hago en línea recta pues puede ser bastante confuso y 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 bueno lo primero que voy a decir es que para colorear con el bote de pintura interactiva tiene que estar todo cerrado veis le quito el ojito a la capa de plantilla veis que está todo más o menos hecho pero si yo me fijo por ejemplo en el brazo la parte de la derecha esta parte está abierta tengo esta parte está abierta no se va a poder colorear esa zona y sucede lo mismo con con la parte de abajo las piernas veis están abiertas entonces para evitar eso lo que tenemos que hacer son líneas es decir tenemos que venir para acá también lo podríamos hacer haciendo un rectángulo que tapase todo pero realmente es más fácil hacer aquí líneas en este caso yo creo que sería una de aquí aquí más o menos y en este caso pues sería algo como que así un segundito no sé por qué esta versión de illustrator tiene este bug que cuando haces una línea a veces a ver este sí aquí voy a aprovechar para hacer esto más cercano vale y una vez que está cerrado pues ya podemos empezar a colorear vamos a duplicar la mesa vamos a duplicar la mesa vale vamos a dejar esta vamos a seleccionar todas las líneas y vamos a elegir y vamos a elegir el bote de pintura interactivo vale solamente con seleccionar un color y empezar a a colorear si yo cojo por ejemplo un color cualquiera de aquí y clico en cualquier zona ya automáticamente veis se van marcando las zonas distintas que se pueden colorear para seleccionar los cores exactos lo que vamos a hacer es tomarlos de aquí con alt pulsamos alt y tomamos muestra el problema es que esta imagen tiene que tener quitado la opción de atenuar para poder tener los cores reales entonces por ejemplo voy a ir con el bote de pintura interactiva clico aquí y luego voy a clicar aquí 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 ahí 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 y ahí vale ahora voy a seleccionar este y y ahí y 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 Gracias. 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 colorear, lo que podemos hacer es quitarle el contorno y darle un último repaso a ver si está todo bien. Es que el contorno molesta bastante. Bueno, y nos falta hacer el fondo, que sería una capa nueva para el fondo, la vamos a poner por debajo, la vamos a poner fondo y vamos a hacer un rectángulo con las guías inteligentes y en este rectángulo vamos a hacer un degradado, y en este degradado también vamos a tomar muestras con cuentagotas, vamos a seleccionar aquí, a ver, cuentagotas, vaya, no sé por qué falla también esto. Ok, vamos a hacer lo siguiente, para hacer el degradado tenemos que añadir primero las muestras al panel de muestras, vamos a hacer un clic aquí, no sé por qué. Algún error está dando, pero bueno. A ver, vamos a clicar aquí abajo a ver qué pasa. Ahí está. Esta muestra la añadimos aquí y esta muestra la añadimos aquí. Ahí. Seleccionamos esto. Vale, no sé si el degradado es un poco diagonal o así va a estar. Es un pelín diagonal creo. Vale. Y qué más. Vaya por dios. Nos ha pasado que estas partes se han coloreado del fondo porque tienen color transparente, pero eso es solucionable. mirad, selecciono la herramienta bote de pintura interactiva, cojo el color blanco y todas las zonas estas azules las voy coloreando de blanco, a ver si hay alguna otra zona que se haya quedado de color celeste creo que no bueno siempre es conveniente guardar una copia del diseño como bote de pintura interactiva por si hay que volver a colorear algo o lo que sea y si acaso una vez que hemos terminado lo que podemos hacer es expandir, bueno una cosa que quiero decir es si en algún momento alguna zona no se coloreara voy a ponerle de nuevo el contorno para que lo veáis si en algún momento alguna zona no se coloreara simplemente lo que tenéis que hacer es por ejemplo imaginad que aquí por lo que fuera esta línea no tocará alguna de estas líneas entonces dándole doble clic nos estamos metiendo dentro del objeto de pintura interactiva de esta forma yo puedo seleccionar con la flecha blanca cualquier punto y moverlo veis se ha coloreado todo el mismo color porque como esta línea no toca con esta él entiende que todo esto es un mismo área pero igualmente se podría haber arreglado poniéndole aquí hasta que toque y entonces al salirnos se supone que ya va a diferenciar esta zona de esta zona entendéis veis es cuestión de que todo se pueda arreglar en el botella de pintura interactiva todo se puede arreglar lo voy a deshacer para dejarlo como estaba le voy a quitar el contorno y lo voy a expandir aquí hay un botón expandir se le puede dar aquí o se le puede dar a objeto expandir le vamos a expandir la apariencia y veréis que nos dice que esto es un grupo entonces comando mayúscula G para desagrupar y si hubiéramos tenido el contorno puesto nos habría hecho por un lado el contorno y por otro los rellenos pero como quitamos el contorno ya lo ha obviado y lo que hace es que te deja digamos tocar cada una de las partes que has coloreado vale entonces lo que vamos a hacer es hacer diferentes capas para ordenar esto aunque tampoco es muy necesario pero por si alguna vez quisiéramos vamos a hacer por ejemplo una capa que se llame ropa este le voy a llamar trazado como lo hago pues voy a seleccionar este objeto por ejemplo que es ropa y le voy a dar al botón de seleccionar objetos similares y una vez que esté seleccionado lo arrastro a la capa ropa vale voy a seleccionar por ejemplo estos brillos y los voy a meter en una capa que se llame brillos y lo mismo con esto que no estoy muy seguro si bueno este igual con las sombras y y Gracias. Gracias. Lo que vamos a hacer es bloquear todas las capas, vamos a seleccionar todo el trazado, vamos a poner color negro y vamos a ocultar la capa de plantilla. Ok, pues creo que con esto hemos terminado. Hasta el próximo.